Empezado desde abajo, las miradas, el maltrato que iba a ser un miserable Que el cariño de esa perra costaría tan barato Se fue con otro man, yo no iba a ser ese fan Se quedó mi billetera, la ambición en mi cartera No me meto con cualquiera, yo estoy en mi carretera Me sostengo mis problemas, pero nunca los demás Mira yo no soy perfecto, por lo menos soy honesto Puedo ser un intelecto que te trate con respeto Que te diga lo correcto y todavía te molesto Eso siempre es una farsa, cuando me rechazan Los dejo con la envidia de esa gente que me pasa A mi no me culpes de tu vida miserable, que no tengo la respuesta Decisiones que tomaste siempre fueron cuestionables Ahora buscas un culpable, solo quieres desquitarte Cuando era nadie no quieren voltear, ahora que gano me quieren retar Porque la gente me quiere envidiar Ando enfocado no puedo parar, me vale madre si quieres chingar Tengo una ambición con la pasión que nadie sabe Me he quebrado el lomo pa' sentirme saludable Sigo caminando sin voltearme para atrás Pase lo que pase, el de arriba lo sabrá No voy a parar, lo voy a lograr Soy un animal y voy a atacarme, siento normal Lo puedes notar, no está nada mal Y paranormal es intencional para eliminar Sigo pa' adelante sin que nada a mí me espante Porque nada yo le temo, pero le temo a la muerte Por eso le damos fuerte pa' que un día el sueño pegue Y en la vida tenga suerte a ayudar a los que no tienen Es un sueño que yo tengo, pero no comprendo Sé mis intenciones, por eso yo estoy contento Hay unos que les dan igual, otros te quieren ver mal Mejor haz lo que tú quieres, todo lo que tú prefieres No importa lo que hagas, la gente nunca te quiere Cuando encuentres ese logro, ahí se arriman intereses Mejor cuida tus billetes, dale a los que se merecen A veces creces, a veces es culero cuando dicen que les debes Te reprochan la comida y te robaron de tus bienes Eres mal agradecido, pero portas lo que tienes Siempre diste la lealtad, te pagaron con infieles Pero siempre soy el enemigo, no me quieren vivo Yo no me elimino, yo no soy divino, no quiero ser fino Tengo los errores que todos sufrimos, será mi destino Seguir mi camino a nadie le pido, con pocos amigos Y nunca me rindo, es tan en olvido lo que yo he sufrido Yo he construido con lo que he vivido Tengo una ambición con la pasión que nadie sabe Me he quebrado el lomo pa' sentirme saludable Sigo caminando sin voltearme para atrás Pase lo que pase, el de arriba lo sabrá El de arriba lo sabrá Lo sabrá Lo sabrá